Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Hoy es un día de sensaciones mezcladas. Porque por una parte estamos felices por su jubilación, pero por otra sentimos esa orfandad desde el día que nos dijo que se tenía que retirar. Fueron años que nos acompañó. Muy poquito, pero nos acompañó tan intensamente que usted demostró con eso el cariño hacia esta profesión. Y nos enseñó muchísimas cosas. Sabemos que estaba esa supermónica que no tenía horario, que no tenía día. Siempre que nosotros la necesitábamos estaba pendiente. A pesar de la distancia la teníamos muy cerca nuestra. Cuando a veces nos equivocábamos como cual madre nos regañaba y nos daba ese aliento para no bajar los brazos. Porque en la gestión directiva a veces muchas cosas nos pasan día a día y necesitamos que al final de la jornada nos digan que hiciste las cosas bien, mañana tenés la otra oportunidad. Y eso muchas veces usted nos hizo. Nos hizo amar esta profesión como usted la amó. Y como sé que la sigue amando. Gracias por todo, por todo lo que nos dio. Y sé que nos seguirá dando. Porque cuando nos dijeron que usted iba a ser la supervisora, muchos de nosotros decíamos, la señora Mónica la conocíamos, pero por la trayectoria que tenía. Y decir Mónica Díaz en educación en la provincia es decir una institución. Siempre con ese carisma especial, siempre con esa palabra justa, siempre con esa calma que muy pocos la tienen. Hoy, como le digo, hoy sentimos una mezcla de emociones. Tristeza porque ya no va a estar al lado nuestro. Porque ya vamos a tener ese teléfono que llamábamos o mandábamos un mensaje y sabíamos que no cuando estaba. Pero también estamos felices porque sé que dejó muchos años, muchos años dejó de su vida para esto que es tan lindo que es la educación. Dios es tan sabio y que por alguna razón, en una de esas, a usted no fue mamá biológica, porque acá nos tiene. Somos esos hijos adoptivos que muchas veces, conversando con sus hermanas, nos decían, y ella se desvela pensando en cómo mañana va a solucionar el problema. Y ella piensa, y era la... Entraba a las 7 de la mañana, 8 de la tarde, y era las 9 de la noche, y así se iba. Y no se iba sin solucionar todo lo que tenía. Hoy vuelvo a repetir, sentimos esa orfandad. ¿Y qué sabio que es Dios, no? Porque quiso Él que al final de su jornada usted volviera a su tierra. A dejarnos todo ese conocimiento que durante años aprendió y en la última etapa de su gestión nos transmitiera a nosotros. Nos falta mucho por recoger. Pero ten en cuenta, sepa que usted nos transmitió ese amor. Ese amor a esta profesión que es tan bella. Ese amor a que no debemos bajar los brazos nunca, porque nos pueden pasar mil cosas. Pero cuando ingresamos a la institución escolar, recibimos la sonrisa del niño. Cuando entramos a la institución escolar, sabemos que el futuro está en nuestras manos. Esa sociedad que muchas veces nosotros maneramos entre nuestros hermanos. Eso nos enseñó el señor Mónica. Gracias. Gracias por todo lo que nos dio. Hoy le toca disfrutar de su familia, de su mamá que muchas veces, por alguna razón, no pudo compartir con su mamá, con sus hermanos, porque el deber estaba primero. Porque tenía que estar cumpliendo con su deber. Hoy disfruten. La vida es bella, muy bella. Y quiero terminar con algo que sé que a usted le gusta mucho. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso, que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo, que cada vez que bajo, yo sé que mañana subiré. Me asombró tanto como es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad, para aprender a estar conmigo mismo, y saber que soy muy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás, que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto, y comprendí realmente, todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás, que hagan lo que quieran. Vi tantos bellos collares sin sentido, que aprendí a ser tortuga, y apreciar el recogido. Aprendí que en esta vida, nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento, y lo que tengo en este momento. Aprendí que nada, nadie me pertenece, y aprendí que están conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente esté interesado en mí, me lo hará saber cada momento, y contra lo que sea. Que la verdadera amistad existe, y que no es difícil de encontrarla. Quien te ama, te lo demostrará siempre, sin necesidad que tú lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero tracer, cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella, sin su ir y venir, sin sabores y sin desabores. Aprendí a vivir, y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores. Pero no vivo pensando en estos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo, que te impide seguir adelante, pues hay errores y gemeliables. Las heridas fuertes nunca se bojan de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas, con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios. Todo mejorará siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida, suceden cuando menos tú las esperas. No las busques, ellas te buscarán. Lo mejor está pasando en este momento. Gracias. 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 Gracias.